¿Lo sabías? Lucas Salario, campeón de América con River Play, estuvo de visita en el estadio más monumental como estarán viendo de fondo, en donde se encontró con ex compañeros y además estuvo recorriendo las obras del estadio. Pero además de su visita, dejó la puerta abierta para un posible regreso a futuro. El Pipa declaró lo siguiente en Radio La Red, en lo personal no estoy muy cómodo en Alemania, pasé a visitar a mis compañeros en River y me jodieron para que vuelva, pasé dos años hermosos acá y me gustaría volver. Y esas fueron las palabras del delantero y vos dejame en los comentarios si te gustaría verlo nuevamente con los colores del más grande y por último te dejo su saludo en el sitio oficial de River Play.